hola vamos a seguir escapando de sitios todavía más aunque lo terminamos el otro día del f es que para eso los tenemos y el primero escapa de la isla antescapista que la verdad es que el nombre sonaba bastante chulo cuando compré el juego y digo pues mira cosas de islas pero luego según la historia lo de anti escapista van a ser los científicos esos o sea que a lo mejor son puzzles científicos y no es a lo mejor puzzles isleños tanto ya lo veremos vamos a comprobarlo eres tú menos mal que te encontrado antes de que te vayas de vacaciones de verano la academia está en deuda contigo escapista y me pusiste un 5 ya vale también es que la lié parda pero eso me pasó por perder el tiempo no queriendo usar las pistas y por eso queremos darte un pequeño premio vamos a pasar una semana con todo vamos como que vamos no decías que era un premio a pasar una semana con todo incluido en una lujosa cala cerrajero todo en todo está basado aquí en escapismo sé que el fin del curso ha sido poco convencional digamos así que quizás esta escapadita una isla sea justo lo que necesitamos y esto lo puedes jugar antes de pasarte la historia porque la opción la tenía siempre nos vemos en la pista de aterrizaje o sea que el lore a lo mejor no lo van a avanzar mucho guillen y lleves están listos con ganas de despegar camino al paraíso ok la primera va a ser escapar del avión mientras tengamos un paracaídas se viene la rubia también pensaba que la habían echado o algo así por a lo mejor utilizar demasiados productos químicos en el pelo y poner en riesgo la seguridad del personal no qué año más movidito pero sólo unas horas más surcando los cielos y me pasaré el día dándole al agua de coco un momento jeff también viene pensaba que sólo nos iba a dejar en fin que más da merezco estas vacaciones esas vacaciones sin leñas tú a lo tuyo al fin y al cabo yo también estaba ahí cuando salvamos la escuela ya bueno estaba en todo el mundo técnicamente en la escuela pero no hiciste ni el huevo nadie me organiza una ceremonia mi sello del escapismo sigue sin llegar pregunta quieres el sello del escapismo pero no deberían faltarte dos insignias no veo de qué manera has podido tener esas dos insignias de hacer que se escape ill y la insignia de de ganar el torneo que perdiste no las deberías tener tampoco no una escapita tropica es lo mínimo que pueden hacer para compensármelo podemos tirarla por él y si abrimos la puerta y la tiramos en plan esparta pero es de un avión que duele más a puedo volver atrás tres estrellas sabemos que esto no significa nada así que alabra nuestro capitán jeff jefferson tú no estabas sentados aquí con nosotros hace un momento con noticias fresquitas sólo faltan las horas para utilizar en cala cerrajero vacaciones allá vamos que alguien le quite el sistema de megafonía de las manos da un aviso cada cinco minutos vamos y lian deja que se divierta ahora aquí yo espero que estés como en casa por ahí he estado concentrado para que no hubiera turbulencia ya sólo nos quedan tres horas y media para la boom voy a suponer que lo está diciendo el propio jeff desde la megafonía todo esto también es mentira que leches ha sido eso no es muy bien abrochado los cinturones yo veré a ver cómo está jeff perdemos altura en esto ya estamos en un simulador de esos jeff jeff no responde que debe haber pasado no puede ser mirar el motor caemos en picado calma vemos en las situaciones peores que está vosotras no para algo están los asientos eyectables de pasajero en un avión comercial ok me lo creo todo no no hay tiempo para jugar menos mal esas cosas son imposibles yo cada vez que alguien resuelve una de esas lo ha hecho un mago es mentira es todo mentira es una gran conspiración a gran escala recuerda el peso de las maletas 10 kilos azul 20 kilos verde 30 kilos amarillo cuando aquí los más que 50 kilos rojos eso seguro que es importante de hecho puedo cogerlo y patatas y la clave para un corazón sano se por cierto no estoy seguro pero por si acaso mirar qué vale lo pongo bastante lento porque si no doy muchos tirones a la cámara y es difícil de ver aquí podría generar un carnet de identidad no pero tengo lo del peso página de humor de codificación cuánto tiempo tenemos 25 metros por leerlo de sobra hola colega resolver nuestro acertijo semanal y podría sentaros en el asiento del piloto como se llama un piloto que no se acuerda de aterrizar pista echarle un vistazo un piloto que no se acuerda de aterrizar con nubes él es voló vol 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 do a lo mejor se puede utilizar todas las letras en todos lados no me sale a me cago en no es usar esas letras estaba pensando que había utilizado las letras de la línea de arriba en la línea de abajo en otro orden no es es la que es una h catálogo de codificación la casa una h no sé qué isla o sea a h i a h i j k o sea es tres letras en otras palabras es menos tres letras otra vez verdad el h y j k l si es isla sería l vd o de vale tenemos que por ser como lo ves a de objetos que vamos a ver más grande yo también es 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 la letra menos tres en otras palabras la uve sería y j k porque les encantan estos pules yo los odio s t u v t no no s l y j k l y verdad si o el mn o sillón no por lo menos es silla o sillón si d va a ser son sillas h i j k lm no pecuars de v s no r r rson sillas r y algo mas si l am y Perdón Ah No, helado, isla, reloj Ya, es la palabra doble Estas O, es una O, joder O, sí, sillas rojas Las sillas rojas tienen algo Uh Muy poco sutiles, Lip Ah, bueno, sí, hemos visto que ha puesto un garabato aquí también en el váter, pero bueno Eh, tiene agua Por cierto, las sillas rojas son las número 10 Y las número 7 Y aquí hay una P Interesante Debería tocarle a todas las cosas antes de resolver a lo mejor otras Que luego me faltan pistas para algunas Y no me doy cuenta Tócale a todo Uh, ositos Un tranquilízate de la profesora, otra loca Están todos los profesores aquí Nos vamos a traer a todos los profesores de vacaciones Estas no son unas vacaciones ni son nada Kilo Y estas sillas son rojas, ¿no? Interesante Aún así, las voy a dejar bajadas un momento Oscar Lima Lo de Kilo, Oscar Lima Son otra forma de decir las letras Es como Es lo de Alpha Beta, Charlie Los Nombres militares Vale En las sillas hay palabras En las propias sillas, ¿no? ¿Está el logotipo de la Escape Academy? Bueno, un momento Q, N, E Hay más asientos aquí Estas sillas también son rojas Zona de expulsión No funciona Sería la primera vez Que me parece que te importa Alguna otra persona Que no seas tú Codificación Codificavión De la cabina de mando Eh, voy Estabría bien que me hubierais dado Las instrucciones antes Quizás no deberíamos hacer eso Pero quizás sí Porque mira quién no está agarrada a nada Yo solo te doy la idea Vale, bueno Sillas rojas sería la I Pero es que a lo mejor La ventana me hace ver Lima Y esto es Lima y Oscar también Voy a dejar abiertas Las letras de las sillas rojas Y si no, al contrario A ver si se forma un código Ahí tenemos Charlie y Kilo Va a ser al revés Porque empezar por una Q Va a ser complicado QS nada Es al contrario Es justo al contrario Hay que bajar las sillas rojas Ah, en las alas Ya en las alas Pero no en las sillas Tenemos tiempo No, nunca He perdido el tiempo Yo en este juego Y se ha liado parda Vamos a abrir Todas las ventanas Por favor Gracias Esto tendrá más sentido Seguramente Net Net Netopi Netopi Pi Net Opinet Voy a probar ambas Netopi Netopi Significa lo que signifique O Pi Net Gira alguna que no era roja Tú eres rojo Tú eres rojo Tú eres rojo Es Más bien granate Pero No hay ninguna más roja ¿No? Rojo, 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 rojo Tres rojas solamente Luego también hay números Que es lo inquietante Podría ser Diez Seis Cuatro Pero están todas selladas Esto simplemente es el número de la fila de asientos Bodega de profesorado No tengo ninguna tarjeta más ¿No? Esto Eventualmente Vamos a conseguir Va a haber un puzzle con Maletas Pero Un momento Puede que haya un orden Espérate un momento Puede que el orden Me lo estén poniendo aquí arriba La primera es la I I Ne Va a ser inepto A que sí Como yo Ok Eso tiene más sentido Con esas letras Eventualmente Oye Jeff ¿Por qué te dejan pilotar Y luego te llaman Tonto el culo ¿Sabes? Así a tus espaldas El café ahí También está muy bien Piloto automático apagado Primero hay que arreglar El resto de errores ¿Qué errores? No veo nada raro Velocidad de pardo Velocidad de tierra Inclinación del avión 10 graditos Rumbo del avión Sur Suroeste ¿Qué errores? Extingue los incendios Vale ¿Con qué? ¿Con el café? Ah, vale No había visto esto En caso de incendio Tirar De izquierda A derecha Vale Hay que ver Que alas están A la izquierda Y que alas A la derecha Esto era Lima Y Oscar Lima Oscar Kilo Lima Oscar Kilo Y no consigo ver Las demás Y Charlie No Lima Oscar Charlie Kilo Lima Oscar Charlie Kilo De izquierda a derecha Esto está más inclinado Que antes Vale Ah, tenemos que poner El peso A la derecha Las rojas Son las más pesadas Lo tengo En mi inventario Y las azules Las más Vale Más ligerillas Son todos marrones Ah, son las etiquetas Dame una maleta azul No Al revés Dame las rojas Y las naranjas Solo puedo llevar Una maleta cada vez Maravilloso Mejor Segundo Cogemos Cogemos la azul De aquí La ponemos Acá Cogemos La naranja De aquí Eh Eh Ya está equilibrado Pero bueno Una maleta Me la quedo yo Entonces Para mí Teníamos que habernos ido Por nuestra propia cuenta ¿Sabes? En una aerolínea normal Te has levantado Antes de que Ya Ah Esperaba más Pero bueno Todo el mundo sabe Que tres estrellas O tres llaves Es la dificultad Más fácil Un momento Seguro que han manipulado Las sillas Bueno Que es lo que puede pasar Sabía yo Que No tendrás una tarjeta Si es que Me los conozco A esta gente No te puedes fiar Me falta la tarjeta Para poder entrar atrás No estará en la maleta No puedo abrirla Eh Reza lo que sepas Ah mira Hay cosas por aquí No tengo llave Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es una combinación Y aquí hay otra combinación Vaya Espérate un momento Ah Un momento Son los símbolos Voy a suponer Que más arriba La etiqueta Es más primero O sería la última Técnicamente En ser puesta Da igual Círculo Rombo Triángulo Rombo Que en realidad Es un hexágono Un octógono En realidad Círculo Octógono Triángulo Octógono cuadrado Círculo Triángulo Octógono Que ya estaba puesto Porras No es círculo Octógono Triángulo Octógono Triángulo Octógono Cuadrado Y como no se ha abierto Es al revés Más abajo Que se puso antes Ya lo sé Por eso había pensado También la otra opción He cambiado una Que no hacía falta Hay hexágonos también Quieto Es que tú eres un hexágono Tonto Lava No eres un octógono Antes de nada Círculo Hexágono Aquí Pero no lo es Así que Aquí hexágono Aquí octógono Aquí círculo Aquí cuadrado Y el triángulo Se queda igual La llave Tiene una foto De sí misma Oh Ah Necesito que hacer Que los cuatro Estén aquí Vale Ese puzzle Lo puedo hacer Pero vamos a abrir Primero la llave Ajá Vale Para que todo se iguale Necesito Que esto suba Uno, dos, tres veces Esta suba dos veces Esta suba una vez Y esta no suba ninguna vez Vale 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 Entonces Una vez Reinicio 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 Otra vez Reinicio Reinicio Otra vez Reinicio Ya está Vale La otra llave Tantos confabulados Esto es más mentira Que nada El que no estoy seguro Que como lo hago Es este Uno, cuatro, dos, cinco Abajo los simbolitos Un, uno Cuatro Dos Cinco Tres La otra llave O los he hecho en orden O las tres llaves Valían Podría haber usado La misma para las tres Ajá Sí, sí Llevo Lo que tú digas No hace falta Tampoco que me lo Digas O me lo cuentes Ajá Ah, es un puzzle De cajas Es un puzzle De deslizamientos ¿A dónde quiero llegar Con todo esto? Ah, necesito Quiero sacar Quiero sacar esta caja Para eso tengo que moverla De abajo Pero esto no es suficiente Técnicamente esta no la puedo mover Para el lado, ¿verdad? No Vale Ya sé lo que tengo que hacer Vale, ya Eh Uh, tengo que quitar Estas dos de aquí Ah, venga Un milímetro más Para arriba Puede o puede Que no me haya quedado Atascado para siempre Vale Vale, espera Espera, espera Espera, espera Estas dos van abajo Creo Vale Vale, sí, 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 sí No, lo estaba haciendo bien Lo estaba haciendo bien No sé qué estoy dudando Esto va aquí ¿Para qué ahora puedo mover esto? Para que esto se pueda mover también Para poder sacar esta Y ahora la he liado parda Necesito quitar la amarilla Pero ahora paso Ah, no Espera Pero me estoy encerrando más Por el momento Por el momento Pero nada es definitivo Ya está Eventualmente también Ya tengo el combustible ¿Qué más hay para golinmear? ¿Has necesitado tantas cosas Para un fin de semana? No sé para qué le doy No sé para qué golinmeo Este juego La curiosidad Te penaliza En lugar de Eh, bueno, me largo Tú te puedes quedar Si eso Es más, me gusta más esta silla En la isla Ah, no No era aquí a donde se suponía Que veníamos Nani De coña Veníamos aquí desde un principio Esto estaba todo Calculado Eh, mira Me se ha quemado la hoja ¿Por qué me estáis Evaluando en esto? ¿Y por qué me evalúa Jeb? Que se supone que no es profesor No, da igual Hecho Tres estrellas La mínima dificultad Por motivos En este juego Todo el mundo sabe Que el orden de las cosas Es 3 1 4 2 5 O algo así Ay, mi madrecita Tierra Lo hemos conseguido Estamos en tierra firme No me imaginaba Que mi día de playa Fuera a acabar así Pero Jeb ¿Me oyes? ¿Me recibes? Jeb Hemos aterrizado Y hemos Ojo con Directora Directora Me recibe Ostras Hago toda la radio Habrá que ir Habrá sido por el golpe Parecía bastante asustada Hay que encontrar Otro modo de contactar Con ella Y deprisa Un momento ¿Qué es esto de la playa? Un puzzle Que ha caído Justo bien montado Para que lo resolvamos Oh Dios También tenemos otra vez Aquí los cartelicos Ah, es verdad Puedo repetir Puedo repetirlas Con los carteles estos Que me lo dijeron Al final del juego Las misiones Pues nada Vamos a Golismear Uh Un Bartiki Pero antes Hablar con el otro Jeb Que no te he dicho nada Perdona Tú eres el único Que me cae bien Pero pues acaso No abras mucho la boca Durante el viaje Porque en estos viajes Así largos ¿Sabes? Se estropean Las relaciones enseguida La convivencia De vez en cuando No hace precisamente El cariño Eh No quiero hablar mal a nadie Pero no tengo muy claro Lo que ha pasado aquí arriba Pues que era todo Una engañifa Aquí no hay vacaciones Para nadie Nos van a hacer trabajar En verano Estaba hablando Por el sistema De megafonía Divirtiéndome Surcando los cielos Y de repente Me despertó Y estábamos cayendo En picado ¿Por qué no has puesto El piloto automático Para empezar? Me supongo que sería Un desmayo Viajes del escapismo Me imagino ¿Por qué sigo hablando Con vosotros? ¿Eh? Bar de zumos Para poder pedir una bebida Vamos a tener que resolver Un puzzle ¿A qué sí? De cuatro Da igual Las cuatro seguro Que sea el más fácil Aunque el tres Esto va todo al revés Ah, mira Puzzles de colores Y líneas En las cabezas Tiki esas Es uno de esos bares De zumos Con una gran antena Paralólica En la parte superior No hemos venido aquí A beber zumos Precisamente Hemos venido A emborracharnos Vivos Estamos de vacaciones Esto es el DLC Ahora sí Aunque Pensaba que A lo mejor Nos íbamos a ir De vacaciones A la isla O nos iban a secuestrar Los antiescapistas Y no íbamos a traernos A todos estos Mamarrachos Pero bueno Aquí estamos todos Uno de esos bares de zumos Con una técnica Paralólica Qué raro En todos los mapas Ponía que esta isla Estaba desierta En fin Desierta o no Seguro que con una antena Así de grande Tendrá que haber una radio Adentro que pueda usar Para llamar a la directora Vamos a echar un vistazo Pero con mucho cuidado Si la directora está en apuros Es a ver la que nos espera Se llama isla antiescapista Van a estar los científicos Esos locos De los que nos han advertido Pero no sé yo Si no sería mejor Pasarnos a su bando Vale Uno, dos, tres, cuatro Cinco rayas de colores La sexta raya falta Debería ser roja A no ser que Los puntos también tengan algo que ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Y aquí también hay ocho puntos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho puntos Y aquí sin embargo Solamente hay cuatro puntos Pero también Las rayas en verticales Son la mitad de grandes Más o menos Bueno, a ver qué pone No pasar Vale, eso lo entiendo Esto ya menos Esto parece que lo Así borroso Parece que lo han hecho Con inteligencia artificial Eh, colores Colores Tenemos algo de colores Tenemos hojas de colores Que no puedo coger Si no me das rotuladores O algo Uh, piña colada O bueno, por lo menos Una bebida ahí en el coco No tengo definitivamente Ningún objeto Tú no tienes nada, ¿no? Empieza a desenchufar cables A ver qué pasa Espera A lo mejor debería mirar esto primero Menudo bar de zumo Más tecnológico Dentro hay más puzzles Mierda Esta es la parte fácil Y no sé ahora mismo Qué hacer con los colorines Porque Con esto no puedo interactuar Yo aquí diría Que aquí va una línea roja Pero ¿Y qué? ¿Qué hago con esa información? Un momento Rojo Rojo, azul, blanco, amarillo Rojo, azul, blanco, amarillo Rojo, amarillo Esto no sé si leerlo Uno, dos O uno, dos Hacia abajo O hacia el lado Esto debería ser verde Rojo, amarillo, verde Y aquí se complica un poco más la cosa Pero tenemos verde, verde, rojo Rojo, amarillo, verde y azul Te lo iba a decir Te lo iba a decir ¿Y bien? ¿Con qué puedo interactuar? Mmm, vale Ya sé con qué puedo interactuar No le había tocado suficiente a las cosas Como siempre me enviaba para arriba No había tocado abajo Uy, le resuelto Ya está Siempre es algo que no le toco Ah, la música es un puzzle Quería poner música Porque en este juego no hay música Normalmente Esto le hace falta a música ambiental De verdad, ¿eh? ¿No hay más canciones? Introducir moneda No tengo moneda Pero podemos jugar a erupción Zumo de ciencia Un zumo tan rico Que ahora que te dé vueltas la cabeza Drogas, ¿eh? Peyote, ¿eh? Dos llaves La cosa se pone seria Y seguramente Uh, jam Cómete la piña No Hay que llevarse la piña Para el camino La piña Me lo trozo de pizza más triste Es por si te entra hambre De camino Un colega ¿Me escuchas? Vale, estas son las notas Que hay que tocar con lo de la radio Empezamos por la roja Rojo, amarillo Rojo, amarillo Y no lo sé Espera un momento Solamente va a haber una solución ¿Qué más da? Rojo, amarillo Verde Y azul No Rojo Amarillo Azul y verde Uh Podría ser dinero de verdajo Mete la piña Ah, no Es un puzzle deslizable Esto no lo voy a hacer En la primera Yo creo Menos mal que me ha dado Varias fichas Porque esto es Me las va cambiando de vez en cuando Esa es la complicación Vale Entiendo Vale No, pero ya he entendido Más o menos Cómo funciona la imagen Solo un poco No me gires Tal, 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 tal ¿No está ya? Ups, perdón Yo, no No, 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 no No, 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 no Aquí me tienes que dejar poner tres letras No puedes ponerme esto Y no dejarme poner tres letras Oye, por cierto No hay límite de tiempo El concepto es este ¿Y no me has dado llaves? Vale, un momento ¿Para qué me sirve esto? Solamente para saber que es AM Y 900.000 es algo O 90.000 Esto no valía para nada He perdido el tiempo No tiempo Dios mío, qué concepto No tengo tiempo ¿Qué es esta sensación? ¿Tú tienes algo más? Ah Mmm Voy a ponerlos a todos Que no grite ninguno Solo porque sí Mmm Y también ojos cerrados Y abiertos Me pregunto si esto Tendrá algo que ver Me pregunto No puedo coger la imagen Para llevármela de camino Ojos abiertos Boca cerrada Ojos abiertos Boca cerrada Todo cerrado Todo cerrado Magnífico Eh Todo abierto Tercero Ojos cerrados Boca abierta Esto no valía para nada Entonces de verdad Eh Ojos abiertos Boca cerrada Y el último Todo abierto Ajá Y no podíamos haber levantado O agacharnos ¿Sabes? El espinazo Banana Oh Banana Coge un cuchillo Por si acaso Bien entonces No cuentes tus secretos Calla Ingredientes No se sabe Ah Piña Plátano Leche Creo que esa estatua Va a explotar La erupción Se sirve una taza De coleccionable Leche Cierra la puerta Por Dios Que te has criado En una granja Ale Pues nada No pasar Oje Te lo pongo De cualquier forma Me da igual Que no me dejen poner Sam Sí que servían Las tres letras Para algo Pero bueno Por lo menos He podido poner Oje Me falta Piña Plátano Leche Y la cereza Me falta Una cereza No Microscopios No Son invisibles Para mí El zumo de membrana Sabe a cereza Acto para el público General Zumo de membrana Da igual Mira la tortuga Y el conejete Bueno Tenemos que poner La taza coleccionable Que falta O coger alguna No puedo Cerezas Cerezas Ahí hay una cereza No Eso es Es eso Estos peces Son todos De verdad Número de peces De X colores Pero hay dos azules Hay azul Naranja Amarillo Y rojo Tendría sentido Poner peces De estos colores ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis azules Uno Dos Tres Cuatro Naranjas Amarillos Uno Dos Tres Cuatro Un momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Había cinco Naranjas Cuatro Amarillos Y rojos Dos Contando que el rojo Sea el último ¿Cuál será el orden? Uno Dos Tres Cuatro Cinco A ver que no haya metido la gamba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Puesto seis ¿Verdad? Seis Va a haber que cambiar el orden Seguramente haya otra pista que me diga cuál es el orden Que él va primero rojo Amarillo Verde O naranja O sea o azul Cerebro Algunos lo usamos Escapar Aquí está tachado por algún motivo Mira es la misma imagen que el Que el cartelico Mira las cosas del medio Hay cajones ¿No puedo abrir los cajones? Y estamos buscando una cereza todavía A lo mejor necesito la cereza Base de memes raros tienen en este pueblo Cereza 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 Si yo fuera una cereza ¿Dónde me escondería? Esas no son cerezas ¿Verdad? No son manzanas ¿Alguien ha visto una cereza? ¿Alguien ha visto una cereza? Ajá Vale ¿Lo ves? Me había perdido algo al principio Eso es que no falla Es raro que no haya tiempo No lo comprendo Cereza Cereza Marchando un detó Básicamente Un con detó ¿Cómo se ha quedado sin triturar la erupción en la cereza? Tirurirurique ¿De qué me ha servido poner eso ahí? ¿Puedo servir los vasos? ¿Puedo tomármelo? Ok El orden es distinto ¿Y cómo se supone que lo deduzco? Hay algo aquí que emule Eso Son seis tazas Que parpadeen en orden Puede ser Ah Oh no Son la cantidad de veces que parpadean Este parpadea Una vez Este parpadea ligeramente más lento Más rápido Este parpadea más lento Aunque el primero Vale Uno, dos, tres Tú vas el último Tú también parpadeas lento Quieto un momento Tú vas en tercera posición He dicho tercera posición Y estos dos cambiamos No He metido la gamba Tú lento Tú un poco más rápido Tú un poco más rápido No Tú ibas aquí Este tendría que ser el orden Va de tortuga a liebre No de liebre a tortuga Los he puesto exactamente al revés Como suele pasar No, los del medio estaban bien Da igual Ah, tengo una de dos llaves Espérate un momento Falta otra Si meto solo una No creo que pase nada Todavía tengo ficha de hacer recreativa Curiosamente No me deja meter más Es la misma canción Vale No hay nada más que hacer con los tambores Seguramente Faltan un par de cuerdas Ah Me pregunto si no será nada Eh, 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 eh Hamburguesa ¿Qué más? Me falta También tenemos el zumo de ciencia este Misterioso Que no sabemos lo que poner De hecho, ni siquiera me deja interactuar Pero podría poner aquí más cosas No, ya no me deja Cierra la nevera Por Dios, gracias Menos mal Me pone nervioso Eh Ahí dentro no hay nada más, ¿no? Los peces Las tablas de surf Ahora que lo mencionáis Son blancas, azules y rosas Roja, amarillo y blanco Ya lo he visto Una raya Dos rayas Tres rayas Cuatro rayas Rojo, azul Naranja Cuatro Eso no Naranja tres Naranja y amarillo Por lo tanto Azul eran seis Rojo eran dos Y uno, dos, tres, cuatro, cinco y cuatro Y aquí estaba la otra llave Si me hubiera fijado un poco más Lo hubiera visto antes Vale Ok Helicóptero de reparto Helicóptero de reparto Avión de escape Ah, las horas Rompe la llave Tómate un café Jeb, estás en medio Más colores y letras Interesantísimo Vamos a tocarle a cosas Ah, vale A, B, C, D, F, G ¿Y la emisora la podemos cambiar? Pensaba que en alguna habría algo Vale No se puede No hay una línea que una Varias Siempre hay alguna separación O sea Que no puedes seguir el color verde Y te lleva por un camino No puedo seguir el color rojo Y me lleva por un camino Están separados siempre Eh, ¿qué significa esto? Las líneas misteriosas A ver Nos han encontrado La directora intentó Contactarnos por radio De experimento en plazo 1436 1436 1436 Tiene que ser algo ¿Y si pruebo a darle a llamar? No creo que Si no Pongo el ABCDE bien Pero cómo sé Hay algo con los colores Que no estoy viendo El simple coche es fantástico Es verdad No me había fijado 1436 1436 Yo no puedo ponerme a cambiar Aquí cosas ¿No? A Hay dos AEs Hay Una sola B A A B C C También solamente hay una ¿Puede ser Nada más que leer? Creo que no Sí, pero es que estabas en medio Macho Vale Registro de radio Llamada 11 y 20 Frecuencia de radio Tal Código de cifrado Vale Esto Esto cambia las cosas Me faltaba Me faltaba algo Estamos buscando las 1436 1436 es la frecuencia 450 El codo de cifrado es Cosa rara Rojo Verde azul Vale Rojo Verde Azul Bad Ah También es posible Que tengamos que poner El siguiente que falta En la cadena Tenemos hasta 1443 Faltaría el 1506 Y ver si hay alguna Progresión en los colores Y adivinarla Y ponerla He puesto 450 ¿No? 450 Llamar BAD A lo mejor es al revés No Tendrán que estar hacia arriba Es lo que más sentido tiene Estamos en cosa rara Cosa Es que He hecho rojo Había que hacer verde Verde azul rojo Verde azul rojo Creo que lo he hecho mal Verde azul rojo A E AED Había Había mirado El del medio No 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 AED Había mirado el que no era La radio Por fin En jeven Probando Directora Solange Me recibe Aquí Jeve Está ahí Directora Mis disculpas Jeverson Vuestra querida Directora Y su pequeña Protegida Están un pelín Atadas Ahora mismo Creemos que es su hija Pero todavía no tenemos Ninguna prueba ¿Quién habla? ¿Cómo sabes mi nombre? Un momento Ahí No Ya lo estoy entendiendo La temática Verde esmeralda Distinguís las escuelas Enfrentadas O algo así Por colores Un sistema de comunicaciones Cuidado En los años 60 Un cartel gigante Con una llave Y una cruz Encima Esto es Isla Antiescapista Soy científicos Antiescapistas Sigue con el teatrío Todo lo que quieras Je Vuestra invasión Ha fracasado ¿Creías que podías Conmigo La doctora Ni Liz Nemeth Puedo llamarte De otra forma Liz Sí Vale Pues no Porque os golpeamos Primero Disparamos en el aire Y caísteis En nuestras garras Efectivamente Es Litherin Pues seguro Nos vemos Jeverson Uh Panal de abeja Ah Porras Rata Sálvanos El Bater No tengo claro Si es todo el lujo Pues oye Es un Bater Futurista Coge el papel Por si acaso Le daré un 50 50 50 De probabilidades De escapar Vamos a tener un sitio Para dormir Oye Quita los pies Un generador De campo De fuerza ¿Cómo va a superar esto? Orínate En el cable En un cable Pelado Que veas Por ahí 50 50 50 Por cierto En el DLC Se supone Que hay Cinco Escapes Así que Hoy A ver si puedo hacer Tres Ah Porras Vale Había que mirar El que estaba Torcio Te damos Con un 50 50 50 Yo muevo Los rojos Me parecen Importantes A ver Matemáticas Habemos Que sumar Necesito quitar 10 de aquí Y ponérselos aquí Tengo un 5 Y tengo un 15 Pues ya está Tocarle al azar Fácil Otra escapada más Gracias al poder De las matemáticas Rata Vamos Tú primero Tengo la ficha Puedo usarla En plan Destornillador 9 y medio ¿Cómo están juzgando Aquí los Anti-escapistas Estos Eso en la otra De mi antigua escuela Era un 10 Excepto por el tiempo Que perdí mirando Las estatuas Estas Tiquis Y los peces Pero bueno Manos arriba Escapista Vamos a bajar Los científicos Están aquí Bueno Estaba a callarse Y quedarse En la rejilla De ventilación Y una buena artimaña De la academia Pero la ventilación Llevará a algún sitio No muevas ni un pelo Escapista Es que hemos salido De la ventilación Vaya Me has pillado Con las manos En la masa Silencio Hablar Ya es moverse ¿Te acompaña a alguien? Nadie Soy el único Escapista Que queda libre No hay nadie Más suelto Supongo que no me queda Otra que rendirme ¿Eh? Qué cotorra Cuando llegue la otra Nemez No tendrás tantas ganas De hablar La líder Viene la líder Tú no conocerás De nada A la tía esta Que se pinta El pelo de rubio ¿No? Porque creo que eres La misma Pero que te pintas Del pelirrojo O familia suya Tenéis el mismo pelo Lacio raro Van a la compra juntas Si se compran El colorante de pelo En la misma tienda Por lo menos Seguro que intercambian Por whatsapp Consejos de belleza Bienvenido Doctora Nemez Hemos detenido A este prisionero A las 16 horas Y lo hemos vigilado Diligente ¿Qué clase de voz Tienes? Perdona Jev Jeverson El único que queda Por fin Nos vemos las caras Otra más Para mi colección De escapistas ¿Cómo le habías puesto La mano encima A mi gente? Se cuaces A pesar Lo hay que llevar A este bufón De vuelta a la base Con el resto No quería Que te perdieras Nada Jev Pues ¿Por qué podemos Volver a hablar Con la gente? Hola ¿Me he perdido Por aquí? Oye ¿Sabías que Hay trampillas Bajo la sala De descanso? ¿Qué va? ¿Tú tampoco? ¿Para qué la ponen ahí? A partir de ahora Voy a comer en la playa Da igual Pueden cavar un hoyo En la playa Y camuflarlo Vale Creo que esta Si el avión cuenta Tercera escapada Vamos a hacerla La gaceta antiexapista Me da exactamente igual Cuatro Aquí esto es todo Al azar Veinticinco minutos Ahora con el tiempo Seguramente sí que cuesta más Muchas horas En la rejilla ¿Por qué muchas horas? ¿Por qué no? ¿En cuánto se fueron? Atención científicos Atención científicos El experimento comenzará En veinte minutos Que todo el personal necesario Vaya a la planta superior A trasladar a los Prisioneros Prisionero Ah bueno Las otras dos también cuentan Bueno La directora debe contar La tía rubia No creo Por fin El día que hemos Entrenado Tenemos a los escapistas En nuestras garras Ya creo que nunca Pensé que fuera a suceder De verdad ¿Pero qué dices? Si somos la pera limonera La doctora Nemeth Es una genio Va a llevar a los científicos Hasta lo más alto Los científicos Es una fax Da igual Imagínate El de fin anual De la ciencia La doctora Nemeth Sentada En la carroza Más grande Yo tengo el honor De estar a su lado Eh Mejor vamos al ascensor Y ya ¿Vale? En cuenta A los escapistas Ahora la doctora Es rubia También Aquí no habrá nada Vale Es 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 ciencia genérica Es Es ciencia Multiuso Es Voy por el azul Y amarillo Es más colores Y por tanto mejor Maravilloso Líneas Angulares Y líneas Circulares O sea que eso tiene algo Que ver con algo Me voy al azul Gilis Está atornillado Eh ¿Dónde deja el token ese? De la máquina Cuatro cables azules Van a esta caja Hola Ah Ah mira Ahora estamos en el rojo ¿Por qué no? Sigamos el rojo Es mejor Corre más Estrigiles Siguiendolo al revés Estamos en la isla De los Gilis Tienes en los escapistas En la planta superior Guay Por ahora no puedo interactuar Realmente con nada Y si empiezo a Maravilloso Cinco cables rojos Son cinco cables rojos Van a esta caja Interesante Azul cuatro Rojo cinco Amarillo Pues probamos Hasta que se resuelva El puzzle Pero ahí está el amarillo Pero qué puzzle Es la pregunta Uh Seis Oh la la Siete Perdón Eh Siete Cinco y cuatro Pero Oye Y yo no puedo abrir esta rejilla Y colarme Muchas salas Con cosas que interactuar Seguramente Un destornillador No habrá ningún destornillador Por aquí Hay cosas Hay cosas Sopa de rejilla No Yo lo que quiero es eso Ajá Lo ves El primero es el rojo Que eran Vamos a decir Cinco Este creo que eran cuatro Y este son muchos Lo tengo Vámonos de aquí Peligro Si se descubre Comenzando por la rejilla de ventilación Se enviará a esta persona Recursos humanos A reciclaje Que no me grites Zumo científico Suena muy técnico Si Es Uh Código cuádruple Ah Si Luego lo vemos Menuda ciencia de captura Creo Vamos a juntar términos Vamos a decir cosas juntas Ah Hay que traducir El código Ok Empecemos por aquí Que está la taza Esto es una Esto Esto es Esto es 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 una L Porque está al revés Claro Es una L Vale Hay que mirarlo en la otra dirección Para que tenga más sentido Siguiente La silla está en medio L No es una D Es una I L I L I B L I B L I B Todo lleno L Libe 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 Lula Liber 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 Libera Va a ser liberame o algo así Pero bueno Liberad Liberado Liberado ¿Y dónde pongo el código? Aquí Hola Voy a descubrir ¿Eis? Los 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 teclados de móviles antiguos Seguían sin funcionar así Hay que darle varias veces a la tecla Pero vale Por Dios Que viene a escribir Liber Cosas Liberado Aja Seguridad del ascensor Botón de llamada Detector Detalla de pie Scanner de huellas Analizador de ADN Scanner de cascos Interesantísimo El de la derecha es el bueno del ascensor Pero por aquí no hay ascensor Ni hay nada Hagamos otro puzzle ¿Por qué tenéis una escalera puesta para ir a la ventilación? ¿Y por qué escalo así de lento? Vale Fantástico Vamos a hacer otro puzzle El azul Un momento No puedo abrir No, estas no las puedo abrir Vale No puedo abrir esas rejillas No hay nada para interactuar No hay nada para ir a la ventilación ¿Eh? Lava converters Have entered Start up phase The power of a volcano Add the touch of a button ¡Ja, ja, ja! Magnificent Uh, un misil de búsqueda de acertijos Estamos todos No hay nadie sano En este universo Misil super búsqueda Sin escape Marca registrada Dos de tres La tercera cifra Es uno menos que la segunda ¿Cómo que? Ah, pero dos de tres Pero no hay un puzzle por habitación Hay un puzzle Es el puzzle de aquí La segunda cifra Es el triple que la primera ¿Cuántas cifras estamos hablando? Paso uno Inventar un arma Paso dos Poner antiescapista Delante del nombre Paso tres Conseguir acceso Lo que yo te diga Todos locos Segunda cifra Es el triple Que la primera La segunda cifra Es el triple La tercera cifra La tercera cifra Es uno menos que la segunda Vale Es un número Su triple menos uno Un número indeterminado Triple menos uno Aquí está la otra pista La primera cifra Es tres menos que la tercera Uno Triple menos uno Y la primera es Menos tres Fácil Vamos a hacerlo ¿Dónde está para meter La contraseña? Aquí Una cifra Uno Tres Dos Pero no es menos tres Un Dos Seis Cinco Dos Seis Cinco Uh Las llaves El ascensor Ya es completamente seguro Siempre y cuando nadie Toca los diagramas Vale Tenemos las llaves Del ascensor Tenemos el botón En el que hay que tocarle El ascensor Otro puzzle Rápido El rojo No lo hemos hecho ¿No? Hemos hecho azul y amarillo O he hecho rojo y amarillo Porra Siempre sigo hasta el revés Como las raticas Por aquí No está hecho Fantástico Vamos a ver Tengo llaves ¿Por qué no? Ah mira El puzzle rojo No era un puzzle Tengo que hacer que esté Solamente encendido El del este Lo he conseguido Mejor tengo que apagar Este El único Porras Porras Vale No Los símbolos son A qué lado van a afectar Entendido Afecta a la línea Afecta en cruz Y afecta en símbolo de más O sea Que Necesito cambiar este Y solamente este Porras No me ayuda la verdad No debería ser así Ah no Este también está bajado Mierda Ah sí Tenemos contra atrás De nuevo No sé lo que estoy haciendo Ah tú otra vez A ver Vamos a llevarnos bien Tiene que estar este Bajado No La cagué Ah espera Porras Odio esos puzzles Llama al ascensor No No voy a llamar al ascensor Porque aquí hay de todo No Un momento Tengo que apagar todo Y que se quede encendido No había conseguido hacerlo ya Tengo que dejar este encendido Y apagar todos los demás Hecho Sin querer Y ahora llamo al ascensor Llamar al ascensor Funciona Y todo lo demás Está apagado Tiene más sentido Que lo que he hecho Vale Tocale a todos los botones Como decían A lo mejor A lo mejor Tiene que haber empezado Por el primero Pues si hay muchas plantas Y muchos puzzles En muchas plantas No me va a dar tiempo Vamos al primero primero Por orden Sabemos que están encerrados Encima mío Pero Parece un trabajo Muy gratificante Ríaz Becario de capturas Eh mira No Si ese está muerto Además es un robot Hipnotista Uh Cosas Ah Puedo coger cosas Eso es malo Hay un botón No Yusuf 18 Yusuf Estrella de fútbol No sé qué Si escondo la insignia No me pueden obligar A trabajar 18 18 es algo Ingeniero de explosivos También tenemos uno de esos ¿Eh? No he visto He cogido un carnet de identidad Investigador Señor de portales Porque he podido coger Las tarjetas de identidad De varios Pero no de este Ah Porque la escondió Torneo de futbolín De la oficina ¿Estará en la Camiseta? Tócale a todo Algo ocurrirá No me dejan pasar Por si acaso Hazte con todos No puedo quitar La tarjeta magnética Me está ahí sentada Atención Solo los empleados Etcétera Pueden acceder a la lavandería Tenéis que entrar Y salir de la lavandería Juntos sin excepciones Dirección Ah Y estas tarjetas Son Seguramente La de dos de ellos Y me falta Uno de los números Más tarjetas Tú coge tarjetas Pero me faltarían Dos tarjetas Esa se me había olvidado Cogerla antes Esta también Me falta La de este Y la de esa De allí Técnico de rayo mortal Vamos a otro piso Troy Troy Ah mira Hay que poner Que empleado Es cada cual Uh El futbolín Interesante Sabemos que 18 Era el número Todo el rato ¿No? Tenemos que hacer un 18 6 Seis Se puede reiniciar Vale 7 8 y 9 11 14 17 Más 1 18 Ah La tarjeta Del otro tonto Vale Liz Open Open the cell It's not too late To put a stop to this This is gonna end Real bad for you Uh Ah necesito las tarjetas De los tres Que tienen los números Esos Estos Aún así me falta Una tarjeta Y seguro que es Una de las necesarias Pero bueno Ah Hay que recolocarlos 4 No se que 5 4 No se que 5 4 No se que 5 4 No se que Porque algunos son azules Y otros verdes Ah porque están bien Nos han colocado bien Eh No Perdona 6 7 5 3 4 No se que 5 4 7 5 2 Y este Y este También está bien Maravilloso Eh Yusuf No se cuanto 13 49 No Este está bien 47 13 Tod 4 9 No se que 2 4 9 No se que 2 4 9 12 No No Perdón 4 7 12 4 9 12 No puede ser Sabemos que no puede ser 4 Estos que nos han puesto bien Ha sido una gran ventaja 4 9 ¿Varios pueden estar Bien? Porque esto podría ser Amigo No estaban bien puestos No estaban bien puestos Los estaba aislando No estaban bien puestos Cumplé el criterio Pero no estaban bien puestos De verdad Vale Pero esto puede ser un 4 7 12 Fácil 69 12 No Tiene que ser un 13 Este puede ir aquí 69 5 3 Tiene que ir aquí Y 49 53 Ahí Vale Muy bien Pero el caso es que Esto me sirve para saber Las tarjetas Qué número tienen Ahora necesito saber El himno muzac Lo podría haber usado Con la otra loca De abajo seguro Vale Solo los empleados 4 7 13 Yusuf Que tenemos su tarjeta 69 12 Estoy ciego Violet Y 49 53 49 49 53 49 53 Necesitamos Hachiro Yusuf Y Violet Estoy seguro que Violet Es la que nos falta Hachiro Yusuf Y nos falta La que está haciendo El mono Vamos a bajar Violet no era la de abajo Claro que es la de abajo Me he hecho mayor Porque estaba volando Hola Hola Tú eres Violet Mírala Objetos Introducir cedes Sí Sí, 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 sí Acá da loco con su tema Ahora creo que me he hecho pequeñín Hachiro Hachiro Hay que ponerlas por orden Ah que sí Va, da igual Se ha olvidado Yusuf y Violet Yusuf y Violet era una de ellas La otra es Hachiro ¿Verdad? No 47 13 47 13 47 13 47 13 Yusuf 69 12 6 69 6 69 12 6 9 12 Violet Que son los que ya sabía 49 53 Ah pues sí que era Hachiro O sea caso en orden Yusuf Violet Y Hachiro No necesito más disfraces ya Pero tú golimea Supongamos que me he disfrazado Vamos para arriba A partir de este punto Ir con el traje Los escapistas Pero no se pueden traer Usalo Que no lo he usado Eh sí Estaba escuchando música O no sé qué Porque eres rubia ahora Siempre me escatiman Esos 5 puntos Del final Es de 0,5 Fíjate en las cosas Las cosas Tocan a los botones Mucho Pensando que era al revés Pero luego era como Lo tenías hecho la primera vez Y 18 Y cosas Maravilloso Pues nada No te imaginas Lo mucho que me duele Verte así Liz Debes saber Que no te saldrás Con la tuya Míralo No son iguales Pero con gafas Y el pelo ligeramente Más colorado Queremos salir con la mía Pero si yo Si ya lo he hecho Sandy ¿O no te has enterado De que sois todos Mis prisioneros? Asúmelo El puesto El supuesto poderío De Escape Academy No es nada comparado Con una mente Como la mía Ya no ocurrirá Ahora mismo Que en la escuela Es una antigua alumna Qué raro Parece que ha metido El dedo en la llaga Directora El peor error Que cometió En la academia Fue expulsarme Y no hiciste nada Para impedirlo Sandy Pero pronto verás Lo que he construido Y todo sin ayuda Sin ti Sin él Sin él Y sin nadie más En la isla En la escapista Quien manda Soy yo Si tenía que ser Una antigua alumna Porque está Suficientemente loca Como para que lo sea Doctora Solo venía a avisar De que alguien Ha activado Las cámaras de combustión ¿Por qué? No se me ha consultado Uff Da igual Guardia Llevad 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 Llevadlos al laboratorio Directora ¿Ha visto que hay un científico Que no ha abierto la boca? Justo a tiempo Sabe que nos encontrarían A mi señal A mi señal Lo deja Tenemos que entrar a un volcán Ok Laboratorio de la doctora Nemez El próximo día Se supone que son Cinco escapadas Así que nos queda Otra Y la escapada Final De todas Todas Que será más Complicada Digo yo Que esta tenía Su aquel Había un par de cosas Que no he visto así De inmediato Pero bueno Todos locos Es lo que quiero decir Con todo esto Y luego nos queda El escape Al pasadete Que lo haremos Ya otra semana Bueno de hecho Claro La semana que viene Será de todas formas Cuando continuemos Con el DLC Pero bueno Por ahora bien Pero de nuevo Los personajes En su estilo Vamos a dejarlo ahora Vamos a pasar a otra cosa Vamos a pasar a Mario Y eso es todo Por ahora Venga Hasta luego Adiós 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 Gracias.